Hola mi gente bonita como están muy buenos días en la hora que estoy grabando este audio son como todavía 5 y media de la mañana esto fue ayer que hice en el almuerzo un plato muy típico de acá de ecuador y ahí estamos procesamente vamos a empezar con la carne que hay que abrirle hacerle las partes citas que son 4 para hacer un rico plato así que chicos siéntese a como es en póngase en a ver ya saben del enlace al vídeo déjenme un bonito comentario no sé a qué hora estén viendo este vídeo si estén desayunando almorzando merendando pero les deseo buen provecho y que diosito los bendiga y gracias por suscribirse al canal darle al vídeo y haberle dado play aquí para ver este esta receta muy rica que les voy a mostrar no 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 ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la parte final del plato típico Así que si te gustó, regálame un like Suscríbete al canal y déjame un bonito comentario ¡Bye, bye!